bendiciones hermanos dios les bendiga a todos espero que se encuentren bien voy a dejarles el vídeo no recuerdo si ya lo había hecho pero por si no lo había hecho si ya lo hice por lo cual lo vuelvo a hacer maría tomó el pandero vamos a hacer un mi menor luego vamos a hacer un re mayor luego vamos a hacer seguidito un si menor luego vamos a hacer un mi mayor perdón un mi menor y luego nos quedamos otra vez en mi menor y luego vamos a hacer un re mayor y luego hacemos un si menor ok entonces empezaríamos aquí con este maría maría tomó el pandero mi menor con júbilo re solo es un pasón en re con júbilo adiós si menor danzo y mi menor una vez más maría tomó el pandero re mayor si menor mi menor y nos quedamos en mi con si malos y salterios ahora hacemos un re tres ahora hacemos un re tres celebramos hoy hacemos un re y hacemos un si menor ok y luego vamos al coro el coro hace un do mayor luego hace un re mayor y hace un mi menor repite dos veces luego hace do mayor otra vez re mayor mi menor y hace un si mayor entonces en la primera parte porque nuestro dios poderoso es y vuelve a repetir otra vez porque nuestro dios poderoso es y quedamos en do el mismo de ayer re mayor el mismo de hoy es dios para siempre y si mayor repite en do re mayor mi menor y si mayor y luego hace ok entonces hace si, la, sol, fa sostenido si, la, sol, fa sostenido y queda en si mayor para siempre siempre, siempre y volvemos otra vez a mi, maría tomo y volvemos otra vez a repetir ahorita ando un poco como que no me llega la voz pero entonces eso es todo lo que hace no lleva no lleva tanto por ejemplo la voy a tocar yo vayan pausando el video para poder verlo más detenidamente como les había explicado vamos a tocar como empieza maría 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 tomo el pandero con júbilo a dios danzo con címbalos y salterios celebramos celebramos hoy do mayor re mayor mi menor y si cuando dice para ok cuando viene dice es dios para siempre entonces empezamos para siempre 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 sí y empezamos otra vez en mi bendiciones saludos gracias gracias Gracias.